I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Me voy a damantiquitar hoy por ahí Bueno, pues nuevo día, vamos a ver si el señor quiere arrancarme Que hoy ya te cambio eso, me he intentado hacértelo Me voy a dar el último día Uy, que de susto Esto está de revés, te voy a cambiarlo No funciona bien Bueno, pues nada, lo dicho Estamos en día nuevo, estamos en lunes Tengo que hacer cositas Tengo que ir al asesor A arreglar un problemita Problemita Bueno, sin problemita Vamos a intentar encaminarlo un poquito mejor ese problema Son cosas que nos podemos contar Pero que sabréis, ya os digo, en un futuro Y... A Rocío y al baño Y ahora ya nos vamos Y también tenemos que ir a Ramira por pintura para pared Ya he agotado toda la pintura grisa Imaginad todo lo que he pintado Aparte de la fachada Bueno, gris Es blanco roto Hostia, voy a comprar todos los despenetes Ahora no nos voy Ahora no nos voy ¿Concio? Me hago la madre para ir al buzón Joder, tío, que no me lo coge Necesito que me coja el código de la pintura de la pared Sí, allí en Ramira me pueden buscar la factura mía ¿Cuál era? Pero hay más coñazos Le he hecho una foto al bote y ya está Para que me hagan el mismo color Esto es increíble Estoy viendo aquí y digo Estamos faltando una parte del polígono Donde la ITV Que es una zona de mucho tránsito Y digo, es raro Hoy lunes van a faltar Y estoy viendo aquí todos los talleres cerrados Por ahí dos abiertos Digo, no me digas que hoy es fiesta Y nosotros, ah, vamos a ir al gestor Al asesor Vamos a ir a Ramira por la pintura No, 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 el gestor me dijo pásate Y lo hablamos aquí Y yo le dije, vale, el viernes no se me va a dar tiempo Me paso si no el lunes Pero él debía haber hecho fiesta Pero, eh, me ha caído Hostia A Ramira, ¿a dónde me había que ir? Al gestor Sí, pero aparte, eran tres cosas Ah, a mí me ha dicho Ah, capa fina, necesito, necesito morterito Porque Ojalá que sí No No, no, no Era de esperar Una cosa que me he propuesto que quiero hacer este verano Durante este verano, bueno, ya lo que quiera es Que quiero hacerlo bajo todo lo que pueda Bueno, esto está más que mal que nada Pero bueno, no pasa nada Es Bájalo No, eso no tengo que tocar, es aquí Y el otro Es Adecentar la finca Suelo y paredes Creo que lo he dicho ya en el otro vídeo Y estoy liado con las paredes Lucí las paredes Capas finas Echando una capa que casi se ve Como hay una pared que es negra Se ven zonas negras Porque es tan fina La capa que le estoy echando Porque es un muro Ya lo maestré yo A ver, lo que es la maestra Lo hice ya entero Hace mucho tiempo Faltaba la capa fina Claro, todo se quedó ahí Entonces le estoy echando la capa fina Para el mortero Para dejarlo ya liso Y ya pintarlo Por eso viene también por la pintura Porque ayer me comí uno Bueno, uno no, me comí medio Medio lateral De la finca de la parte delantera Me comí Y... Y nada Quería también comprar más mortero Porque para que me iba a sumar El bit más, no? Está cerrado también Y el de aquí abajo También va a estar cerrado No, mía Pero de todas formas En el polio no está tú cerrado nada De todas formas hoy no me da tiempo A mí a alucinar nada Ayer, ayer En la tarde Cogí, me puse Bum, 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 bum Y me comí Un montón, de lo menos Seis Cinco metros Seis metros De muro Por lo que me da de alto Dos sacos Gasté dos sacos Yo no tenía más Así que ahí se quedó Igual su poquita y todo se ha quedado No os puedo poner fotos Porque lo estoy grabando para Michael Blogs Y ya lo veis ahí El que lo quiera ver No, no es como luz con muros Esto es un fragmento pequeño del vídeo Es como estoy preparando todo el lateral De la finca Bueno, de la parte delantera Y se mete dentro del garaje Que estoy abajo yo Entero Lo voy a hacer entero Y parte de él lleva maderita No sé si recordáis Lo tenéis que ver en los vídeos Que hay una especie de pilar Que está allí con las piedras Las rocas salidas Y todo aquí todo feísimo Y todo Pues le he quitado todas las rocas que he podido Salía Y le he hecho una estructura Con los perfiles de Pladu Y estoy poniendo las maderitas así Por aquí Y me voy a meter un poquito más para adentro Con las maderitas Hasta justo meterme debajo de las chapas Un par de palmos debajo de las chapas Y ahí le pongo Un par de planchas de Pladu Y ha acabado ese lateral ¿Por qué? Porque Pladu no lo puedo poner fuera Porque se moja Pero entonces fuera maderita Y a continuación Pladu Es algo raro Sí, yo como todo lo que yo hago Pero yo creo que va a quedar bien el solape Acá me voy a aplacar un poquito más adentro Y ya está Pobre el grueso Yo creo que puede quedar guay Ya lo iréis viendo Yo espero que pronto Porque ya han brotado bastante avanzado Ha hecho más de la mitad Yo diría Necesito la estructura Se me queda poco El bolso está muy bien Pero no cabe ningún lado Lo voy a abrir rapidito Pero rapidito que estoy subiendo con un perrito No sé para qué tanta cama paga un tiempo ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Qué te crees que es? Es algo más grande No Y ahora esto se abre y se le mete la comida entre tarro y tarro Y él lo va tirando y va comiendo Vale Vale Esto realmente es de bebé también Apilable Pero esto es lo que le dan Parconeo Vamos a ver si lo hace bien o no Audi aparcado No, esa no te la puedes llevar Y vamos a hacer un trámite No, no, no es al ayuntamiento Es cerca Y vamos a hacer algo Aparte Esto es una cosa Lo que voy a hacer es otra Que no voy a decir Si funcionara Si no saliera ese movimiento No lo voy a decir Hasta que termine Y si no saliera Lo digo antes ¿Vale? Pero tampoco creo que va a estar en el vídeo ¿Quiere tu mano? Algo que me han empujado a hacer Toma ya Que yo no quería hacer Pero me han dicho Vamos a empujar, empujar Y yo, venga, vale Vamos a probar Bueno, eso Si sale vais a flipar Y si no, pues nada Es lo que hay Así que nos vamos Tiro A ver señala ese Tú estabas señalando el Tesla El tío Parece que no, pero sabe Ya ¿Has visto el Tesla, no tío? Wow Wow, es un Mercedes Oh, eh Neiza Paso número uno, listo Por cierto, al ayuntamiento también tengo que ir Ya no me acordaba Tengo que ir también ahora Y ya ¿No, Neiza? Pues Neiza me había un problema Está cagado Bueno, problema tampoco, pero Se ha cagado En su pañal Un GT como el mío, pero matrícula que dice que no quiere Vamos, vamos No toques Ya estamos listos Mira que vista Vamos a ver si esto arranca Menos más Como lo deje un rato dándole Simple el acelero ya Para que coja rápido Porque si no La puesta más ya como que se frena Joder tío Por cierto, el mando de luces está allá en correo Voy por esto Esto está hasta al revés No está ni con esta Se encienden las luces fijas Ahora no Se quedan fijas en encendidas O sea, no se me explico ¿Veis ahí? Está encendida cada vez que arranco el coche Cuando la apago se apaga No pasa nada Pero si lo dejo conectado El módulo Eh... Y de eso van a estar las largas Fijaros A ver No se ve Si dejo el módulo conectado Al apagar el coche Se quedan con vistas estas luces La del cuadro La de... No sé si es una o más Se queda como si tuviera dejado la luz encendida Solo dentro No fuera Por eso lo llevo desconectado Pero vamos a ir por el que he pedido nuevo Aquí es la mano llamada de correo Dice Rocío que eso no es verde Eso es... Verde Eso es un plata... Verdoso Esta aquí es la de la Disfresh Es que Rocío se ha olvidado de esta otra vez Yo no me lo he olvidado Tú me has echado a la cámara y yo he cogido lo que es lo que más dulce Ábrelo Sácalo de ahí ¿Puedo abrir ya? Sí, hombre Vale, da igual, ¿no? Yo he mirado los pines y da igual Sí, a ver por delante Da igual No, esto pone auto ¿Cuándo pone auto? No Ah, pero es que esto lo compré yo Yo no sé si el mío tiene auto, eh Yo no se lo compré yo A ver cómo lo conecto yo ¿Ya está conectado? Es que no puede alguna manera ¿Funciona bien? No lo sé, espérate Es que yo no sé si este coche tiene auto o no, tío Porque esa tapa se la puse yo Encendida Y encendida Y apagada Y apagada A ver que sí En tiniebla Una O uno Yo qué sé, Rocio Supongo que sí Hay que ver si está ahora apagado Esa soma Ahora vemos el reflejo ¿Dónde grabo? Aquí en el reflejo En el de a lo vuelto Podemos ver que está haciendo la luz Que ve que está apagada Ahí está apagada Está apagada Está apagada ¿Lo ves tú en el reflejo, no? Con la cámara Con un poco de zoom Mira, una posición Dos ¿Pito? ¿Larga? Está bien, tío Ya está Ya está A ver Noticias A ver Lo que iba a hacer Que no podía decir A no ser que no saliera Entonces yo os lo decía Ni ha salido Ni no ha salido O sea, es complicado O sea, no lo voy a decir Porque es una opción que tenemos Pero un poquito a largo plazo ¿Vale? En unos meses De momento no es viable Pero en unos meses Es posible Es posible ¿Vale? En unos meses Tres, cuatro meses No lo sé No voy a decir nada ¿Vale? Porque ya saben Que si no digo algo Ya son más problemas para mí No es nada ilegal Son problemas Porque yo sé lo que hay detrás Eh... Lo que hemos hecho en el ayuntamiento Me han acabado dando cita ¿Vale? La perfecta había ahí en recepción La verdad que me ha atendido Que te cagas Y me ha intentado de que me lo hicieran Pero no hay manera De haber que tener Que recibir la información No ha querido Y nada Me ha dicho que pide una cita Así que yo dije Sí, yo la cita la pedí ayer Pero ahora la cita Tú pides la cita del ayuntamiento Y te mandan un correo O sea, te dicen Que ya te mandan un correo Con los datos finales de la cita O sea Que no te da para elegir Fecha, hora Como si fuera la ITV Y vamos ya Antiguamente también era así el ayuntamiento Hace un mes o dos Ahora te dicen Ya te mandan un correo Con la hora de la cita Y qué casualidad Que me va a mandar correo Ahora Y tengo la cita para dentro de una hora Vamos para la casa Porque no vamos a estar una hora aquí Llevamos toda la santa mañana Vamos a estar en la casa O sea Cuarenta minutos Cuarenta minutos Vamos a tardar diez minutos en llegar Y otros diez de vuelta Y ya bajamos otra vez A la cita del ayuntamiento Para que me hagan Me tienen que hacer una cosa Mira el coche Hostia tío Es que se va rápido Hace un zoom Encima tienes el móvil Que es más manejable En fin Es un poco coñazo todo Es complicado Ya os contaré todo Ya lo he dicho Están llamando Ah pues cuelga el cuelo Bueno Fui a donde estamos Ya hemos ido a casa Hemos vuelto Y ahora Su madre Completo tío Completo No pasa A mi hay una chica para abajo Quiere decir que si sale un coche Liberan otro coche Tiene que ir No pasa nada Claro Y menos por la cuesta de bajada Dios que calor tío Si me Yo te voy a esperar un poco Pero también tengo diez minutos Exactamente Y te siento que estoy subiendo Como un perraco Vamos a ver Es que voy a decir yo Yo no tengo que ir a decir No es que no puedo decir nada Nada Vamos a esperar a ver si se van Uno o dos coches Pero este tío se puede meter la cuesta A ver si damos un poquito más la sombra O algo No se que espera aquí arriba Perdone Si 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 no me echo para delante Si Están pasando por detrás Está bloqueando la calle Yo estoy dentro Pero la mujer de atrás también quiere venir para el parking Y no Y no cabe bien para que pasen los coches de la General Es que este tío Es que no se porque no se mete hasta abajo Dios como sudo Rocío Hostia Vosotros solo fijaros la mano Yo tengo un buen irsionico Fijaros Fijaros A ver si entra Que barbaridad Fijaros esta Pero vete ya antes que suden más Puro sudor Y como te lo ves aquí en la cuesta A ver si vamos a poder ir a freno a mano Estamos ya encabezados aquí Y después De Que hora es Rocío? A las 2 y media crees 2 y media Ya viene papá por ti Desde las 8 y pico de la mañana que salimos de aquí Vale Solo hemos venido aquí media hora o 20 minutos Entre cita y cita Arreglando documentos y papeles Mirale Uy No se porque pero le cuesta arrancar Cuando arranca humea mucho Raro porque la cuesta marcha realmente se lo gira y arranca Para lo menos al gira tanto Y no arranca porque no tiene suficientemente fuerza Puede ser que además se inyecten más gasoil de la cuenta Después lo escupe en humo Porque solo arranca después ya no echa humo También lo aceleramos nosotros Puede tener que ver porque no lo acelere le echa humo también Para ayudarle a que arranque rápido Porque cuando arranque rápido Pum Se pega la puesta marcha Como que se pega y se que arranca A ver la puesta marcha cuando nosotros dais Arranca es como que sale Y gira No hace así Engancha Y empieza a girar A la vuelta Entonces Si eso sale Y no sale bien o algo No coge Es complicado explicar Porque yo no soy mecánico Pero es así Dos cosas Os voy a explicar de remolque Y otra cosa más Rocio se ha hecho un cambio de luz Pero lo vais a ver en el siguiente vídeo Bueno otra cosa Fijaros No sé si veis A ver si esto quiere enfocar ¿Veis la cobertura aquí arriba? Nada Nada Llevamos en cobertura Desde ayer a las 9 de la noche Es que Rocio le dice Se ha conectado el WhatsApp Pero solamente escribí No iba a ver nada Y le digo Dile a tu madre que llame a Movistar Y a ver que pasa Nosotros no podíamos llamar Y A ver agarramos una cámara Y nosotros salimos Hostia esto que chale de comer Rocio Vamos a hacer 30 km Dice que tiene Salimos Para subir el vídeo Osea cogimos y nos fuimos Pero creemos que después llegaría el internet También pensamos algo raro Pero no Nosotros nos fuimos con el coche Con el ordenador Y con el móvil puesto en modem A subir el vídeo Mientras damos una vuelta Por este porno Para no estarnos quietos en un sitio Y se subió Se publicó El vídeo de Ayoderte Que no tengo ni idea De cómo ha ido Si había algún problema Si ha pasado algo Porque yo Subí el vídeo Se publicó Cogí la miniatura El link Lo puse también en Instagram Y para casa Eso lo terminé haciendo En la gasolinera Antes de subir Y para casa En el momento que entramos cerca De esta zona Sin cobertura Como Ale le llamó Dice que es que había una avería En una antena Que se ha caído Se ha caído una antena Y que no sabe lo que van a tardar No puede haber caído de otro lado De la nuestra siempre Porque no es la primera vez que pasa Ahí esta vez la ponen mejor Ahí están los gatos Que se meten en mi tela Que se meten en el coche Que se meten en el coche Pero ya no pueden Ya lo he tapado No han fundado Opa Entonces Eh A ver Estamos en cobertura Desde ayer a las 9 Y estamos ya a las 9 Vamos a comprar El mortero Que dije el otro día Que no fuimos a final Porque se nos fue de tiempo El remorque ¿Qué ha pasado con el remorque? ¿Por qué se lo ha dado a mi suegro? Muchos estaréis preguntando Ah, ¿me lo ha prestado? No, no, no es que se lo haya prestado Tampoco se lo he dado Ni se lo he vendido Ni nada Simplemente se lo va a llevar Porque se me ocurrió Justo cuando se iba Y digo Espérate Manolo No te vayas de vacío Llévate algo Y se me ocurrió Llévate remorque Y digo ¿Por qué no te lo llevas? Tú lo usa allí si quieres O lo que sea Y me lo quito yo de aquí De todas formas El coche mío Que está para tirar remorque No está andando No tengo otro que tenga bola Tampoco le estoy dando bus ahora Con lo que compro Son cuatro tonterías Que me las tengo en el maletero Y los palos por ejemplo de madera Esos no me cabrían en remorque Porque son muy largos Digo Llévatelo tú para allá Y lo tiene allí Porque ellos mismos han dicho Mándate lo que quieras para allá Y digo Claro, te manda yo para allá Y me va a costar una pasta Pero claro El remorque Como de 750 kilos Lo puedes llevar a él Simplemente te lo hemos enganchado Lo hemos enfado a las ruedas A placa matrícula Y facturado para huelva Así que se lo va a quedar allí un tiempo Para que yo tenga espacio aquí Pero la cosa es que se va a llevar Alguna cosilla más yo creo Estamos pensando Por eso del título No se me ocurrió Que título lo ponemos Yo le voy a poner Mis suegras de llevar remorque Vale Muy guay Nada, le voy a poner algo más dramático Pero realmente es la verdad Me ha dado un poquito de clickbait Pero es real Se lo ha llevado Se lo va a llevar Se va a quedar allí en mejor unos meses No lo sé Hasta que yo Tenga más espacio aquí Y estamos pensando Que más se puede llevar Por eso un adiós insiste Manda para allá todo lo que sea Así tiene espacio Ya cuando te haga falta Te lo va trayendo No sé qué y tal Entonces La idea es mandar Más cosas para allá No sabemos exactamente el qué Pero vamos a mandar No sabemos si un remorque La plancha de la caravana La plancha de la bancada Algún coche que no esté usando No voy a mandar Fiesta Tranquilo Ni tampoco voy a mandar mi Tesla No sé Si mandara un coche Que no lo sé La verdad me raya mucho Manda un coche para allá Porque después hay que traerlo Y si lo mando Hay que llevarlo en la plataforma O sea hay una movida Y la plataforma si la quiero que quede allí Porque aunque parezca que está debajo del Tesla Ocupa mucho sitio Había pensado en el golf Pero me da cosa Porque entonces ya no se toca Pero estás conmada No estoy tocando Y prefiero terminar los demás Antes de tocar el golf Y empezar fuerte con él Entonces no sé A mi me da la pica Y ya se me pongo a tocar otro coche Ya tenemos cobertura Ya tenemos cobertura Ahora va a empezar a llegar los whatsapp Y claro Pero yo tengo conectado el móvil Ahora va al coche Entonces tiene que pitar en el coche Opa Música A mi me ha llegado ya A mi todavía no A mi todavía no A la cobertura sí Pero no ha pitado eso Y ha llegado ante todo no A las 6 de la mañana Se ve que ha habido una mini cobertura A la cobertura A mi me despertan todos los días A las 6 de la mañana con una moto Pero bueno Y me he despertado Y claro Como todas las mañanas Y me ha llegado He visto los whatsapps ahí puestos O sea No es que me hayan llegado las 6 de la mañana Estaban ya en el móvil No sé a qué hora A lo mejor en algún momento de la noche Y ha llegado Cobertura Me ha llegado todo el móvil Mira me está llegando el mensaje Que le dijeron a mi madre De que cuando estuviera arreglado Me me ha llegado un mensaje Ah Y que te ha dicho ¿Está arreglado o no? Porque allí no hay cobertura Voy a ver No, ya me están llegando cosas Están muy bien Enseñándose continuamente Pues eso Yo no sé cómo lo veis vosotros Yo creo que lo vayáis buena idea ¿No? Mandar a la parcela de mi suegro Por todo lo que Bueno todo No, a poco voy a mandar Muchas cosas Pero algunas cosillas Para que no tenga O sea Para que tenga Más espacio aquí Ellos me lo han dicho hace mucho tiempo Pero yo no Me voy a mandar varias cosas Que no sé qué Y la verdad Que el otro día Se me ocurrió el remorque Y ahora que no está remorque ahí Uff Un buen espacio extra ¿No? Entonces ya me estoy planteando A ver qué más mando Pero no todavía Estoy pensando primero bien Organizando Y como quiero preparar también Las paredes de la finca Como he dicho Necesito también eso Despejar un poquito Dice Hoy a las 9.40 ahora mismo Sí Ah bueno claro Me ha llegado ahora Es lo que te ha llegado ahora No le informamos Que damos por resueltos Un problema Sobre la línea móvil Con grato Mentira Bueno después llamo otra vez A ver pues te tengo que llamar antes de llegar a casa Y el resuelto no ha resolvido nada Ahí estamos sin cobertura todavía Hemos tenido que salir Para tener cobertura Bueno aparte vamos a comprarlo A ver si es que ha llegado ya Qué casualidad Hace un minuto No creo Bueno que nada Que ya nos vamos contando Pero vamos a mandar más cositas para huelva Bueno tenemos un problema Un gato al gato Tengo un prongado en el chino Pero bueno ya lo voy a usar Para dejarlo en un coche siempre En el BMW que no tiene Y bueno ese tampoco tiene Y esto es un mezclador ¿Por qué? Porque el coche no arranca Hemos acabado aquí En Tor Leader Y el coche no arranca No va Está pegada Un pollo Entonces la idea es con el gato levantar el coche Y con este mezclador Para no comprar algo inútil Pégale los niñazos Y esto lo uso yo Así que nada Voy a quitar el gato Y vamos a ver si el coche Conseguimos que arranqueo Que manda huevos Te lo iba a meter hoy para adentro Ya para hacerle todo Y coge y me voy a tirar En el último momento Vamos a sacar el gato Vamos a probar por última vez Pero ya va Nada, no va No va Hay que darle más fuerte Bueno, pues no arranca el coche, hemos pedido un Uber, cada 5 o 6 minutos, ahí en la gasolinera y ahora después vendremos más fresquito, porque no es muy tarde, pero es una gasolina que no veas y ya empieza a echar humo a la puesta en marcha y deja que se enfríe y luego venimos a que el motor esté frío a la tarde-noche. Vamos. Me está subiendo el tío ese. Me va a seguir a robar la cámara, que sabe, ve. ¿Viste? Nos paramos, se para. Me quería coger la cámara, porque la lleva clara conmigo. Me voy a coger los huevos. ¿Viste cuando la guardo en el bolso como la tira para delante? Cuidado, para allá. Bueno, pues ya estamos en la house. El carrino, me queda loco, ¿eh? Hostia, flama, tío. Sí, tío, es una flama, flama. Solo tienen que ir en el coche. ¡Suscríbete al canal!